de la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia, gracias por estar con nosotros en sintonía de este programa desde la periferia, oye que alegría compartir con ustedes, llegó el miércoles, llegó el miércoles mitad de semana, bueno muchas cosas están pasando en nuestro mundo, en nuestro Puerto Rico, pero tenemos que continuar adelante, así que mucho ánimo, vamos para adelante, seguimos desde la periferia trayéndole a ustedes lo que está pasando en nuestra iglesia, recuerden que este programa busca presentarles a ustedes desde una perspectiva de fe los temas de actualidad, las cosas que están pasando en Puerto Rico, en el mundo y cómo podemos tratar todos esos temas desde una perspectiva de fe, siendo objetivo, que es lo más importante, porque a veces cuando hablamos de que vamos a hablar temas de iglesia, a veces pensamos que somos un poco subjetivos o que tenemos ya unos prejuicios, pues no, tenemos que ser bastante objetivos porque los cristianos tenemos que actuar así, tenemos que trabajar así, y los temas de actualidad en este programa los traemos desde esa perspectiva de fe, además de presentarles a ustedes la acción misionera de nuestra iglesia y durante este mes de octubre hemos estado con una serie de programas que resaltan precisamente la misión que se está haciendo en nuestra iglesia y en el mundo, es por eso que hemos tenido distintos programas con los temas de la misión, también colaboraciones desde otros países, tenemos ya la colaboración de nuestros hermanos en México, pronto también vamos a tener colaboración de hermanos en la República Dominicana que nos van a presentar también esa misión que se está haciendo allá y muchas sorpresas más, que llegarán a su debido momento y según Dios y su gracia lo quieran, así que vamos a continuar reseñando y presentándole a ustedes lo que la iglesia está haciendo, que es lo que ha estado llamada a hacer desde siempre, que es vivir la misión y llevar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, y hablando de llevar esa buena nueva, sepa usted que recientemente se ha publicado el tema que el Papa Francisco ha elegido para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones, si usted no sabía que eso existía, pues sí, existe una Jornada Mundial de las Comunicaciones y se celebrará el próximo 16 de mayo del 2021 y va a estar titulada Ven y lo verás. En la nota publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede, se informó que el tema se explica con las palabras al apóstol Felipe, Ven y lo verás, que son centrales en el Evangelio. El anuncio cristiano, antes que de palabras, oiga bien, está hecho de miradas, testimonios, experiencias, encuentros y cercanía. En una palabra, de vida. Precisamente esas palabras han sido elegidas por el Papa Francisco como tema del mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El comunicado de prensa reconoce que en el transcurso histórico que estamos viviendo, en un tiempo que nos obliga a la distancia social a causa de la pandemia, que todos hemos tenido que vivir, la comunicación puede hacer posible la cercanía necesaria para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, sepa usted que fue instituida por el Concilio Vaticano II en el decreto intermirífica sobre los medios de comunicación social. Y cada año se celebra el Día de la Ascensión del Señor, que se celebrará el próximo año 2021, el 16 de mayo, día en que también se celebrará esa Jornada Mundial de las Comunicaciones. Es muy importante que nosotros tengamos presente que las comunicaciones juegan un papel trascendental dentro de este tema de la evangelización, porque la Iglesia, desde sus inicios, ha estado llamada a comunicar. ¿Cómo ha comunicado? Pues saliendo a la calle, las primeras comunidades de discípulos y de apóstoles iban predicando y dando a conocer el querigma. ¿Y qué era ese querigma? El querigma era el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente ese querigma se llevaba de manera oral, hablando, yendo a las comunidades, misionando y dando a conocer la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y es también a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Siempre, desde que la Iglesia inició, ha tenido que comunicar. Pero la Iglesia, con el desarrollo y la evolución de los tiempos, ha adaptado esos sistemas de comunicación modernos a la realidad de la evangelización. Muchas veces la gente dice, ah, que la Iglesia siempre está como que atrás, como que la tecnología avanza y la Iglesia no se adapta. No es que no se adapte, es que la Iglesia muchas veces es muy cuidadosa en cómo utiliza estos medios y cómo puede hacer buen uso de los medios de comunicación. Ustedes saben, por ejemplo, que en las redes sociales nosotros podemos encontrar de todo, literalmente, de todo. Pero ¿cómo podemos utilizar esos medios para algo positivo para la evangelización? Pues, precisamente, hay grupos y hay momentos o la Iglesia se pronuncia con relación a esto para poder utilizar estos medios. Hay muchísimos documentos de la Iglesia que vienen desde el Vaticano, los papas que han estado publicando sobre los temas de la radio, la televisión, el internet, todos esos temas la Iglesia los ha tocado y nos toca a nosotros. Y con esta Jornada Mundial de las Comunicaciones deberíamos buscar esos documentos y repasar un poco qué dice la Iglesia sobre los medios de comunicación actual que es tan importante. Y hablando, precisamente, de medios de comunicación, muchos de ustedes saben, y si no lo sabían, pues se enteran, que este próximo sábado, 10 de octubre, va a ser la beatificación del joven Carlo Acutis, un joven italiano que murió a los 15 años a causa de una leucemia y será beatificado beatificado este sábado. ¿Y por qué va a ser beatificado este joven? Primeramente, porque fue un joven que se dedicó a la predicación a través del internet. Sí, así como lo está escuchando, a través del internet, este joven formó como una página, una red donde daba a conocer la devoción por la Eucaristía, los milagros eucarísticos. Y lo curioso y lo histórico de este evento es que si usted ve la tumba donde está él, él está con un jacket en maones y en tenis, como cualquiera de nosotros pudiera estar por ahí. Y así mismo va a ser beatificado. Entonces, rompe un poco esa línea de pensamiento que a veces vemos de los santos, quizás con hábitos, o son sacerdotes, o son obispos, religiosas. Y no, ahora va a haber un beato que está con sus tenis, que tiene una marca específica, pero no la voy a mencionar, tiene maones y tiene jacket. Así que, y su t-shirt, de los más normales. Así que, es un testimonio a los jóvenes de que la santidad es posible. Y la santidad no se trata solamente de ser, quizás por llamarle de alguna forma, los más piadosos, los más que oran, o aparentarse los más buenos. No, la santidad es algo normal, es algo que se desarrolla en nuestro diario vivir. Y es lo que este beato, Carlos Acutis, ha dado testimonio de esto. Él utilizó el internet, él estudió normal en su escuela, fue un joven normal, pero con ese testimonio está ya en ese paso a la beatificación. Y próximamente, esperemos que sí, a ser canonizado, a ser reconocido como un santo de la iglesia. Y lo curioso es que la familia y la mamá va a estar presente el día de su beatificación. Así que, imagínense qué especial. Claro, fue un momento muy difícil su enfermedad, pero ahora su madre poder verlo como un beato, dando testimonio y cambiando tantas vidas, yo creo que sin duda es algo impresionante y tenemos que estar pendientes de ese día, conectarnos a esa transmisión de esa beatificación, porque va a ser de gran bendición para nuestros jóvenes y para nuestra iglesia. Vamos a hacer la pausa, pero no se vaya, porque hoy es miércoles de Road Trip y regresamos con eso. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Bueno, importante, atención, les queremos recordar que del 19 al 23 de octubre, aquí en su canal 13 Teleoro, se llevará a cabo nuestro acostumbrado telemaratón titulado Todo es Tuyo, Señor. Sus donativos hacen posible que nuestra misión de llevar la buena nueva del Evangelio sea posible, así que anímese, apoyemos lo nuestro del 19 al 23 de octubre, contamos con tu cooperación para continuar llevando, como les dije, la evangelización a todos los rincones de nuestra isla, de nuestro Puerto Rico y también a través del mundo, porque tenemos gente que sintoniza el canal 13 a través del internet en todos los Estados Unidos, en Latinoamérica y otros países. Así que contamos con ustedes del 19 al 23 de octubre para nuestro telemaratón y continuar llevando la evangelización que tanto, tanto se necesita en nuestro país. Bueno, hoy es miércoles de Road Trip. Usted sabe que este segmento es de ir a aquellos lugares que son de interés para que usted vaya haciendo la lista, porque se supone que durante la pandemia estemos guardaditos, ¿verdad? Pero usted haga la lista de los episodios que aparecen de Road Trip para que luego los pueda visitar. Así que vamos a ver a dónde nos lleva Jorge Luis hoy en de Road Trip con Jesús. Vamos a verlo. Hoy estamos de Road Trip en una zona local para nosotros. Estamos en la ciudad del Melau Melau, el pueblo de Vega Baja, y estaremos visitando la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la Plaza Pública de Vega Baja. Ya nos encontramos aquí en el interior de la parroquia. Me encuentro con el padre Jorge Yamil. Padre, gracias por acogernos en esta hermosa parroquia. Gracias a usted. Esta es su casa. Bienvenido. Padre, queremos que nos cuentes un poco de la historia, más o menos cuándo se fundó, qué podemos encontrar aquí. Bueno, pues, Jorge, hay varias fechas, ¿verdad? La más que hay consenso en los historiadores que es del 1794, donde también, pues, en esos años se funda el pueblo. Esta estructura, como la conocemos hoy, se comenzó a construir en el 1860 y culminan para eso del 1870. O sea que está cumpliendo 150 años este año, 2020. Ese altar, ese retablo en mármol, pues, es del 1871. Fue donado por los dueños de la central de aquí, de Vega Baja, San Vicente, en el año 1871. El señor Igara Vides y su esposa Carmen Landron lo donaron. Es un retablo espectacular, lo que, de alguna manera, revela, pues, lo productivo y el pueblo industrial que era Vega Baja en ese entonces. Se supone que hay un libro que ahí está recogido cada uno de los objetos más antiguos, sobre todo los ángeles, el crucifijo. Tienen cerca de 80, si no, tienen los 100 años también. Dentro de las imágenes que nos podemos encontrar en esta parroquia se destaca el Cristo de los Milagros. Esto es una talla hecha por un artista puertorriqueño de la década de 1980. Dentro de las piezas más antiguas se encuentran las estaciones del Via Crucis. Fueron restauradas, pero son las imágenes originales que estaban en esta parroquia. Sabemos que recientemente se inauguró el Santuario Diosesano, ¿verdad? La Señora del Perpetuo Socorro está ubicado ahora mismo en Quebradillas. Tengo entendido que el sagrario que está en ese lugar fue entonces donado por esta parroquia. Ese sagrario que está allá, ¿era el que estaba anteriormente aquí o estaba en otro lugar? Este, como ven, pues, es parte integral del retablo que te dije que tiene 150 años. Por lo tanto, ese sagrario tiene esa misma fecha. Pero por los últimos 25 años se había construido una capilla lateral de adoración del Santísimo. Y ese sagrario que te voy a hacer referencia, que lo pueden ver en majestuoso, pues, no daba las dimensiones para colocarlo aquí. Y ya que había un sagrario aquí, pues, que era el original, pues, la parroquia, pues, entendió, pues, que se podía hacer esa donación. Y devolvimos el Santísimo al centro del altar. Bueno, y como también pueden darse cuenta, pues, al centro de nuestro templo, de nuestro altar, está la patrona de nuestra parroquia y de nuestro pueblo, Nuestra Señora del Rosario. A quien tanta devoción le tenemos los vegabajeños, por siglos, ha estado acompañando a nuestro pueblo. Por este motivo, ¿verdad? El Rosario ha jugado un papel importante en la fe de nuestro pueblo. Nos encontramos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y como dato anecdótico, me contaba alguno de los feligreses que 50, 60, 70 años atrás, se reunían todos los días a las 7 de la noche para rezar juntos el Santo Rosario. Era presidido desde el púlpito y desde allí el sacerdote, luego del Rosario, impartía un sermón al pueblo. Pero a las 7, todos los días, se rezaba el Rosario. Era como el momento de nuestro pueblo donde se encontraba toda la comunidad. Esta parroquia atiende a muchas comunidades, no tan solo aquí cerca en Casco Urbano, sino también a las periferias de esta zona. ¿Qué labor social o qué acción social tiene para estas comunidades? Hay varias, vamos a decir, un poquito más marginadas. Podemos identificar un par de ellas, lo que es Alto de Cuba, lo que es La Trocha. Siempre, ¿verdad?, estamos pendientes a ellas, a cada una de sus necesidades. Un comité de caridades que está siempre atento a, en general, a las inquietudes o necesidades que nos puedan traer a la parroquia. Hemos estado organizando algunas comidas calientes para llevar a las comunidades, en particular también de Alto de Cuba. Siempre estamos pendientes para dar algunos vales, para algún insert que se les haya dañado o que tengan que adquirir. Y, en el sentido espiritual, siempre tratamos también de darle una atención especial. Solemos, casi siempre, pues tener encuentros comunitarios allí, quizás no todas las semanas, pero cada cierto tiempo. Para la fiesta precisa del Rosario, pues también la gente durante los nueve días tenemos la novena en honor a nuestra patrona y vamos presentando nuestras necesidades. Este año la vamos a dedicar un día a los enfermos, a los que han muerto, al personal de salud. Y así cada día vamos a estar dedicando para rezar y ofrecerlos y encomendarlos a nuestra madre, a los que están enfermos o a los que están trabajando en estos momentos por el fin de esta pandemia. También, este año pues estamos limitados, solemos tener, luego de la celebración de la misa, la procesión con la imagen del Rosario por algunas de las calles de nuestro pueblo. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cabe recalcar que la Parroquia Nuestra Señora del Rosario se ubica a tan solo diez minutos del balneario Puerto Nuevo. Esta playa que nosotros vemos aquí y también el pueblo de Vegabaja cuenta con seis parroquias en total. Así que les hacemos una invitación a ustedes a que vengan a nuestro pueblo en Vegabaja, visiten esta parroquia y visiten también este balneario tan hermoso. Será hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias Jorge Luis por ese road trip de hoy y tengo que saludar a la gente de Vegabaja porque hoy se está celebrando a Nuestra Señora del Rosario, su patrona. Así que para todos ustedes muchas bendiciones, muchos saludos y yo espero estar por allá pronto, ¿verdad? Vamos para Vegabaja. Lo de la parroquia está interesante, pero lo de la playa también me llamó la atención, ¿verdad? Vamos a ver si vamos para allá. Bueno, voy a hacer la pausa, pero al regreso quédese con nosotros porque voy a estar hablando con el padre Raúl Galarza, sacerdote recién ordenado en la arquidiócesis de San Juan y además nombrado recientemente como vicario para la pastoral juvenil. Con eso regresamos en Desde la Periferia. Gracias por continuar con nosotros en esta edición Desde la Periferia y de manera inmediata nos vamos a conectar vía Zoom con el padre Raúl Galarza, que ya está por ahí con nosotros. Padre, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos, hermano Joshua. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias por aceptar, ¿verdad? Esta entrevista para mí es muy especial por el hecho de que primeramente eres un sacerdote recién ordenado y pues mis felicitaciones primero por eso y segundo, ¿cómo es esa emoción de un sacerdote o de un joven o una persona que está a punto de ordenarse? Pues, primeramente, ciertamente voy a cumplir ahora ya los dos meses de haber sido ordenado. Pues la emoción es grandísima, especialmente cuando se van acercando los días, los preparativos. Claro, ha sido todo en medio de esta situación de la pandemia. Ha estado un poco más restringido y no mucha gente pudo participar. Sin embargo, pues para la familia ha sido de gran bendición y para la comunidad también, tanto para la comunidad de origen, de donde provengo, de la diosidad de Caguas, obviamente, y para la arquidócesis de San Juan, donde me encardiné. Sí, y de hecho, con esto de la pandemia hubo que posponer hasta la fecha de ordenación y todo fue como un poco difícil, ¿verdad? Sí, es que todo fue difícil desde el principio, incluso cuando me ordené para la ordenación diaconal. El día de la ordenación diaconal fue el día del terremoto y tuve que posponerla dos días más. Así que me ha tocado siempre este tipo de experiencias. Guau, guau, qué impresionante. Pero, gloria a Dios, que ya se logró, ¿verdad? Y que ya está sirviendo. ¿En qué parroquia está ahora mismo? En la parroquia María Llena de Gracia, en Rincón Español, en Trujillo Alto. Excelente, excelente. Está allí como párroco recientemente, ¿verdad? ¿Lo nombraron recientemente? Sí, desde el primero de septiembre. Excelente. Y también ha sido nombrado por el arzobispo como vicario de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Yo creo que es muy importante que se dialogue este tema porque los jóvenes ocupan un lugar muy especial dentro de la iglesia. ¿Qué significa para usted que el arzobispo le haya dado esta confianza de guiar y estar con los jóvenes? Pues mira, sobre todo una confianza, una gran responsabilidad de ayudar a los jóvenes, ¿verdad? A dirigirlos un poco y más que a dirigirlos, acompañarlos en este proceso. Especialmente los distintos grupos de las parroquias. Para mí es muy importante que las cosas lleguen obviamente a las parroquias directamente y que los jóvenes se sientan que hay un vicario que les acompaña, que está presente y que está pendiente de cada una de sus necesidades particulares. Uno de los grandes retos que tenemos ahora y que estamos tratando de iniciar es ver cómo la Pastoral Juvenil atiende también la Pastoral Juvenil de los colegios católicos. Eso es algún tiempo que muchos de esos colegios tienen sus grupos de Pastoral Juvenil pero desconocían la existencia de una Pastoral Juvenil de Librarquí de Susano. Entonces esta es la primera labor que estamos realizando especialmente en el área de San Juan Santurce. Y me parece que es muy buena la iniciativa y de hecho tú tienes la experiencia de trabajar en los colegios, ¿verdad? Porque estuviste un tiempo trabajando con los niños, si me pudieras hablar un poco sobre eso. Sí, trabajé nueve años en el Colegio Católico en Caguas, en Caguas, y pues obviamente tengo la experiencia de haber trabajado con ellos, de haber ido con ellos a misiones, en retiros constantemente todos los años. Obviamente he participado de varios de los grados en los retiros también, así que pues conozco la realidad del joven de hoy. Todavía hoy día pues también estoy dando unas clases a través de Zoom. A través también me han pedido una colaboración pues porque esta situación a distancia pues no todos han podido trabajar con ella y me han pedido un poquito de ayuda en este tiempo. También estoy colaborándoles allá en el colegio. Padre, entonces usted que ha trabajado tanto en colegios, con niños, ahora está trabajando con los jóvenes, ¿qué significa para usted la juventud en la iglesia? Para el padre Raúl, ¿qué son los jóvenes dentro de la iglesia? Los jóvenes son la piedra, piedra angular, si podrían decir, de la iglesia. Se hablaba mucho de que el joven es el futuro de la iglesia. El joven no es el futuro de la iglesia, el joven es el presente de la iglesia. El joven es el que mueve, que tiene ese ímpetu de continuar. Siempre pues en nuestras iglesias vemos mucha gente mayor, pero el joven es el que tiene que ir asumiendo poco a poco lo que sería la catequesis. Por eso la importancia de irnos formando bien, de que los grupos de jóvenes no se conviertan en un grupito para solo compartir pedazos de pista o alguna cosa así, lo que sea. Grupos donde se puedan formar los jóvenes, la conciencia de los jóvenes. ¿Para qué? Para que puedan ayudar y puedan conducir esta iglesia. Una iglesia joven, una iglesia que quiere sobresalir y que quiere ser animada por los jóvenes, por la alegría de los jóvenes. Padre, sé que este nombramiento ha sido bastante reciente con esto de la pandemia. Supongo que tal vez no ha tenido la oportunidad de estar con los jóvenes y estar en los grupos, pero este programa muchos jóvenes lo ven y más de la arquidiócesis. Y en los últimos 30 segundos que nos quedan, me gustaría que pudiera darle un mensaje a esos jóvenes siendo usted su nuevo vicario. Pues un saludo especial a cada uno de los jóvenes de nuestra arquidiócesis de San Juan, ¿verdad? Espero ser para con ustedes un padre, un pastor que camina en medio de ustedes, que conoce, ¿verdad? Y que espera conocer las realidades que cada uno tiene en su comunidad particular. Siéntanse en acompañados, siéntanse en la libertad de poder contactarme en cualquier momento a través de la Comisión Arquidestana de Pastoral Juvenil. Y estaré junto y pendiente de cada uno de esos grupos juveniles. Si algo me interesa muchísimo y estoy trabajando con ellos, y ya lo hemos hablado, es que yo quiero llegar a cada grupo. A cada grupo de cada parroquia, de cada vicaría. Así que hacerme presente, la presencia es muy importante para poder lograr un buen trabajo y que podamos acompañarles desde ese momento. Excelente padre, gracias por haber estado con nosotros compartiendo el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Ya estaremos en contacto con las próximas iniciativas que surjan dentro de la Pastoral Juvenil. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Y a ustedes amigos, gracias por haber estado en sintonía con nosotros en esta edición desde la periferia. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.